¡Vuelta! ¡Vuelta! No quiero mirar el filo de la navada La luna fue testigo de cómo mi cuerpo sangraba Perros de la noche en los bolsillos no llevo nada No me quitéis esa medalla Ahora la diva es del alma Y riéndose de mí, con la medalla jugaba Y arrastrándome por el suelo, entre dolor y rabia gritaba ¡Perros de la noche!